El comienzo fue, digamos, una inquietud nuestra que surgió del grupo del Ateneo por contactos que teníamos en la zona entonces fuimos y bueno, conocimos el lugar y el viaje se empezó a realizar en primer momento en algo, en pequeñas dimensiones, diríamos era por camionetas, cargábamos lo que podíamos y lo que encontrábamos y bueno y que la gente podía donar pero era muy poquito, era un trabajo de hormiga y medio silencioso Digamos, todo ahí en la ciudad de Río Cuarto Sí, tal cual, era principalmente en la ciudad de Río Cuarto ¿Por qué el norte, José? Surge su inquietud, digamos, como te decía por gente que tiene campos en el norte y vio que realmente las zonas ahí donde estaban veía que le faltaban a los nenes muchas cosas o sea, necesidades básicas entonces de ahí surge la inquietud de empezar a preguntar a consultar y bueno, entonces fue de a poquito así fuimos yendo y llevando cosas y siempre el mismo contacto con toda la gente de la zona Es decir, una vez que uno comienza después ya no puede parar, ¿no? Ya esta sexta vez consecutiva ¿Qué hacen esto? ¿Siguen en Río Cuarto? Bueno, hoy en Vicuña Maquina pero se han extendido a otros lugares de la zona también para solicitar esta ayuda Sí, realmente se nos fue de las manos como decimos, en lo que es logística y en todo, en dimensión y sí, hacemos en lo que es la zona como ahora surgió por medio de Betiana el llegar acá a Vicuña Maquina también hacemos en La Carlota en San Pacho y en Hernando ¿La gente participa? Sí, la gente participa, colabora sí, sí, realmente la gente nos sorprende Bueno, le vamos a preguntar también a Fernando que sos parte de este grupo Hoy, bueno, ¿cuántos han venido a buscar esto? Que humildemente la gente de Maquina integró a Vicuña Cable ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, ahora, hoy vinimos cuatro de los chicos que integramos el Ateneo Juvenil pero en realidad allá en Río Cuarto quedó un grupo ya acomodando las cosas que tenemos allá y bueno, preparando todo para este viaje que ya está muy cerca, que es el jueves, ¿no? ¿Cuántos viajan y cómo viajan, Fernando? Bueno, somos alrededor de 37 confirmados hasta hoy todavía tenemos tres lugares para tres chicos más y viajamos en un colectivo nosotros y va un camión, un chasis con toda la mercadería y las cosas que juntamos ¿Cuántos días se quedan o llegan al margen del viaje una vez que llegan al lugar hasta el departamento Guiazabo, si no me equivoco, puede ser? El departamento es Guasallán Guasallán Sí, sí, y bueno, compartimos tres días uno en cada escuelita porque son tres escuelitas a las que vamos así que estamos un día en una pasamos la noche ahí, al otro día en otra y al otro día en la otra tratamos de pasar el día y compartir juegos con los chicos, etcétera, ¿no? Es decir, no solamente llevar una vez por año digamos un poco de elementos mercadería, sino también participar con los chicos, ¿no? Es decir, a la margen del juego ¿qué otras cosas hacen? El tema de salud ¿alguna cosa educativa? Sí, bueno, casualmente este año va a ir un camión sanitario de ahí de la ciudad de Santiago del Estero que hemos conseguido por medio de la madre de las chicas ateneístas va a hacer todo lo que es a cubrir con el plan sanitario que los niños necesitan ya sea vacunación bueno, va un odontólogo un médico ginecólogo por ahí para tener alguna necesidad que tengan los padres, ¿no? Así que bueno, compartimos el momento como ya lo decía bien usted y José, mi compañero el día con los chicos jugamos todos pero ya se ha hecho tan grande la campaña que estamos teniendo otras necesidades más importantes de cubrir como estas, ¿no? Es decir, ¿con qué se encuentran cuando llegan? Es decir, un panorama como fue la primera vez me imagino el mismo golpe de lo que le han contado de verlo en carne propia, ¿no? ¿Y ahora? Y bueno, ahora es como ir allá y encontrarnos con nuestros hermanitos más chiquitos, por decirlo así realmente los chicos nos esperan se acuerdan de todos los que hemos ido los otros años anteriores preguntan por todos así que bueno, realmente nos esperan y ellos nos sienten tan propios como nosotros ellos Bueno, José, por último no solamente deben realizar esta actividad de lo que es el Ateneo Juvenil ¿qué otras actividades desde el Ateneo Juvenil de Río Cuarto realizan? Dentro de la parte social también participamos en lo que es el Banco de Alimentos en la colecta de alimentos también hacemos una escuelita rural de la zona es una parte social y si no, la parte de lo que es el Ateneo en sí estamos relacionados a toda la parte de ganadería y agricultura trabajamos durante las exposiciones de septiembre y las exposiciones de otoño en cada área es el área de equino el área de porcino y el área está faltando el área también de granjas bueno, por último el agradecimiento de parte de la gente de Vicuña Maquena que de alguna manera ante un pedido siempre es solidaria y trae lo que humildemente puede y también bueno, la empresa Vicuña Cable que ha prestado lugar para hacer el nexo entre ustedes también así que y a ustedes más que son los que organizan todo esto, ¿no? Sí, la verdad que queremos agradecer a la sociedad de Vicuña Maquena y también a lo que es el Cable porque realmente se han portado excelente con nosotros todo surgió por Facebook por un pequeño contacto y se ha generado se fue generando cada vez más grande la bola de nieve así que realmente muchísimas, muchísimas gracias y gracias por hacer que Suranito de Arena haga más grande esta campaña